Señor Barnes, es Carly. Carly. ¿No te cansa pelear para el lado incorrecto, señor Barnes? Ya lo he hecho antes, niña. Sé cómo terminará. No me importa si no sobrevivo a esto. Lucho por algo más importante que mi vida. ¿Y con las muertes que has causado, tú también puedes decir lo mismo? ¿Crees que nunca he peleado por algo más importante que mi vida? Es lo que siempre traté de hacer, y dos veces fracasé.